Gracias. No, yo ya no como lo que me conviene, es la fuerza que tenéis. Le veas a barbe, le veas a como al oso. No, yo ya no como con el culo como de dibujo. Agua de puta madre. No, yo ya no como con el culo. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.